Música Gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos con Marjitos Hoy vamos a hacer un día de triad Podéis ver, tenemos botas de triad Uy, el dedo Botas de triad Es aquí una peste que flipas Huele, que alimenta Aquí hay ropa y bueno, está un poco sucio El mar que se ve que entrena mucho Y esto es sucio Y nada, hoy vamos a hacer un día de triad Mi primer día haciendo triad En realidad llevo 3-4 años practicando esta modalidad Pero bueno, vamos a hacer un día Nos voy a enseñar cómo es un día de triad Con risas, hostias Y poco más Vamos a cambiarnos Este, este es mío Qué pepino, eh Dios Me ha quedado el gencito Increíble ¡Grande, mi bus! ¡Amor! Madre mía niño, aquí hay más hierbas ¡Esto es una católoga! ¡Ese! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Cogedlo, cogedlo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Toni Wu! ¡Toni Wu! ¡Gracias! ¡Toni Wu! ¡Qué culpado, niño! ¡Ojo! 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 ¡Qué caridad! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pío, pío, 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 pío! ¡Hostia! Esto está muy chungo. ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Madre, niño! ¡Para el vídeo, para el vídeo! Gente, se viene el salto. ¡Grabadlo, grabadlo! ¡Que viene la hostia! ¡Pero que salto! ¿Por la izquierda o por la derecha? Venga, vamos pa' ahí, vamos pa' ahí, vamos pa' ahí. ¡Para la derecha! ¡Guau! ¡Guau! Las he visto, las he visto jodidas eh. ¡Se me ha ido la mano que anda caído eh! Mira, 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 mira qué bonito Mira qué bonito, mira qué bonito ¡Guau! ¡Qué pasada, niño! ¡Qué bestia! ¡Guau! 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 ¡Igualito! ¡Vamos aquí al triado! ¡Eh, Misa! Yo voy por aquí ¡Yo voy por aquí! Esto es un motoblock, chicos ¡Qué bonito, qué bonito! Y yo ahora remando aquí como puedo ¡Mato, tío! ¡Primero! Ahora nos abrimos aquí ¡Para atrás un poquito! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡La tengo total, primo! ¡Ojo, jo! ¡Si hay agua! Pasamos por el agua Tranquilamente Como el que no quiere la cosa ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya me toca a mí, me toca a mí! ¡Pío, pío, pío! ¡Hostia! ¡Ah! Brutal, bruta, bruta ¡Bien ha pasado! ¡Qué manera de afelerar! ¡Pueblos, púrpik estar aquí! las grandes palabras de nuestro amigo rafita grande rafita a ver cada vez tan grande cabez fantic motor esto sí que es una funding de verdad y lo demás son tonterías hemos subido ya hemos pasado ya un poco por el torrente y ahora vamos a vamos a hacer un poquito de cosa de recorrido ya un poco más chungo esperemos que no haya ninguna esperemos que salga vivo de aquí pero bueno vamos a ver qué tal se nos da un poquito de tria líneas empezamos el recorrido esto es esto cansa más niño subes esto y acabas reventado guau me han quitado el tronco había un tronco ahí en medio que no te dejaba pasar no qué bien aquí vienen los chungos eh aquí aquí con equilibrio guau no se aprecia pero ojito se conflita bien, bien, bien Dios a cero niño bien, bien ay, que se nos ha matado BAMON ¿qué ha pasado? hostias se le ha salido la cadena vamos al rescate de BAMON y ahora se me para a mi también vamos a poner esto en el video mira como bajo ahora me mato yo también ya está ¿se ha salido la cadena? qué raro, ¿no? bueno, venga dale, dale está chubo, ¿eh? bueno, chavales bajadita un poco complicada un poquito técnica muchas piedras pero bueno a ver qué tal se nos da de momento no sé arrancar la moto porque soy un poco tonto empezamos bien pio, 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 pio se meto a ibiza que pasada chaval Dios como cansa esto esta barboto chaval esta destrozado el camino este a ver como hacemos esto porque aquí hay más ramas y no me quiero enganchar te enganchas aquí fácil un momento y te pegan la hostia del siglo parece que no pero imagínate te están bajando ahí y se te engancha el embrague y a tomar por lugar no, el embrague no es bueno si el freno grande titán no hace nada eso por fuera por fuera esta tiendo la falta de paz y a la falta de paz que se le pese a la falta de paz y a la falta de paz eso es demasiado infeliz para mi si que es chungo dios, 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 me mato, me mato tenéis en boca Dios mío, mío cogerlo subimos, subimos se complica la cosa, eh subimos escalando madre mía, niño y el mar se pone a mirar ahí, ¿sabes? y yo aquí me estoy jugando la vida y la gente aquí, esto es un cachonde, dios pero ayúdame, cabrón que no estoy pasando putas yo me tiro el barco bien, 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 hemos pasado hemos pasado no, todavía no, todavía no hemos pasado no, nada oh, oh, oh oh crey, cogerlo cogerlo por allá Madre niño que me mato Está topinado Se ha empezado a derrapar Madre mía Vamos Vamos, ahí se ve Gente, hemos acabado ya El día de hoy, el día de trial Estamos con las chicas Y nada, ha sido un día diferente El gallo me atacará, no me atacará No lo sabemos Día diferente de trial No había hecho ningún vídeo de trial, creo Todavía en mi canal El gallo se pone farruco Porque es que el otro día le tiré una piedra Porque se hacía gilipollas Y yo creo que me quiere dar Me va a poner fino como es Ville Y nada gente Espero que se haya mal al vídeo de trial Está guapo la verdad Con la GoPro, un board Algo diferente No siempre puede ser todo motocross, motocross Así que nada, chau, darle like Suscribiros a full Nos vemos en el siguiente vídeo Let's go chau, chau, chau chau, chau, chau Gracias por ver el video.